hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de lucián blaga este poeta rumano nació el 9 de mayo de 1891 en lancram zeven county condado de zeven en el imperio austro húngaro en ese entonces y falleció el 6 de mayo de 1961 en club napoca república popular rumana en ese entonces también se llamaba rumanía rumanía con 69 años poeta dramaturgo y filósofo rumano es considerado uno de los grandes poetas rumanos del siglo 20 se identifica su estilo con el expresionismo es el primer filósofo además rumano que desarrolló un sistema filosófico completo aplicó sus teorías filosóficas en varias poesías especialmente el conocimiento luciférico opuesto al conocimiento racional científico que representa la luz la claridad y que de esta manera destruye los misterios del universo fue elegido miembro de la academia rumana en 1936 y en 1956 fue nominado por la academia sueca para recibir el premio nobel de literatura nominación que no que no fue exitosa en ese momento verdad el 9 de mayo de 1895 como decimos lucián blaga nace en el en el en el barrio lancram en un pueblo de la región de alba en la transilvania entonces parte del imperio austro húngaro fue hijo de un sacerdote ortodoxo con preocupaciones culturales su madre proviniendo también de una familia de tradición eclesiástica dieron educación a su hijo primero en la escuela alemana de cebes ciudad situada situada relativamente cerca de su pueblo natal de lancram en este periodo conoce la vida de los campesinos rumanos y paisajes montañosos que dejan en su espíritu una huella una huella observable en su obra vamos a seguir con su biografía en toda su obra se observa un amor un deseo inmenso de vivir mientras que su vida solitaria y su salud su salud su frágil salud lo lleva a profundo a profundizar sus lecturas y de literatura y filosofía viaja a italia y austria en interés de estudio en mi y en 1917 es admitido en la facultad de filosofía de la universidad de viena estudia filosofía y como asignatura asignatura secundaria biología en 1919 con 28 años participa en la gran asignatura asamblea nacional que vota la unión de transilvania con rumanía en 1919 hace su debut tan editorial como poeta y filósofo y en 1920 consigue el título de doctor de en filosofía con su tesis cultura cultura y conocimiento los años universitarios también son los años del gran amor para cornelia brady cianu su su pareja y en 1920 los dos se casan entre 1920 y el 24 vive en la ciudad de club cultivando cultivando los dominios de poesía filosofía y periodismo colaborando en varias revistas literarias recibe un premio de la academia por los poemas de la luz poesía poesía su primer volumen de poesía poesía y para piedras para mi templo colección de aforismos siguen el 24 con otro o volumen de poesía en la gran transición en el 25 publica teatro dos volúmenes en el 26 publica artículos y es nombrado agregado de prensa en la legación rumana de varsovia y colabora en periódicos polacos en 20 en el en el mil en en 1927 lucian blaga es 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 trasladado a la legación rumana de praga luego al año siguiente a verna donde pero permanecerá como agregado cultural y después como secretario de prensa hasta 1932 continuan sus trabajos de obras dramáticas y poesía su estudio filosófico daimonion en 1930 cada año tiene una publicación y un trabajo en esta intensa producción intelectual de lucian blaga vamos a ver al comienzo de la guerra que sucede en 1938 ya con el nazismo en el poder y habiendo traspasado traspasado ya las 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 fronteras de alemania en los en los en los en los famosos los los en checoslovaquia verdad si ya se anexionó de de viena y checoslovaquia es publicado su volumen de poesía la a las cortes de la añoranza y fue nombrado profesor de filosofía de la cultura en club en 1939 termina el volumen arte y lo publica en la trilogía de los valores concluye su carrera diplomática y blaga permanece profesor en la universidad de club en 1940 después del dictado de viena blaga se muda a sibiu donde funciona temporalmente la universidad de club en 1941 publica sobre el pensamiento mágico en esta trilogía de los valores en el 42 presenta conferencias en las universidades de viena y praga en el 43 otro volumen de poesía los escalones insospechados y en 1944 su obra de teatro el arca de noé en el 45 publica aforismos el discóbulo vemos que afortunadamente para él no fue represaliado ni perseguido en la época del nazismo en 1946 ya después de la segunda guerra mundial lucian blaga regresa a club donde impartía clases como profesor después de una ausencia de seis años continúa publicando libros continuadamente en de 1954 al 58 trabaja en varias traducciones y artículos para la revista este agua así hasta el final de su vida de su vida el 6 de mayo del 61 en que fallece los últimos trabajos son dos volúmenes de las obras de lesing en versión de traducción de lucian blaga vamos a leer un poema de este prolífico poeta rumano que lo citamos de la breve antología de la poesía rumana contemporánea al cuidado y presentación y traducción de rodica grigore rodica grigore es filóloga y ensayista rumana nació en sibiu 1976 es licenciada en el 99 y doctora en el 2004 en filología románica por la universidad lucian blaga justamente de sibiu que recibe el nombre de este poeta que estamos tratando ha publicado nuestra traductora rodica grigore cinco libros de crítica literaria y ensayo vamos a leer de lucian blaga traducido por rodica grigore de este libro antología breve antología de la poesía rumana contemporánea el poema combustión que dice así criatura tú encontraré algún día el debido sonido de plata y de llama o el rito de una voz igual para siempre tu ardor de mi estirpe el último soy puñado de luz tú y de tierra granada tú una flor para mí con fuerzas de zodíaco por dónde y cuándo encontraré la única palabra para encantarte en el círculo de la noche desmañado al lado del fogón pero entendido por dios y las piedras dónde es esa palabra como un nimbo para alzarte sobre el tiempo dónde es la única palabra que conecta con la aniquilación el paso y el pensamiento me confío en este año tú flor mía para agotarme con ardor Lucian Blaga poeta y filósofo rumano una vida intensísima de producción al abrigo en su cultura y en su poesía de los terribles acontecimientos que rodearon esos esas décadas tremendas para Europa vamos a ver unas imágenes que tenía aquí de Lucian Blaga aquí lo tenemos en en su primera madurez aquí lo tenemos ya veterano en los en los 60 creo o o 50 en los 50 aquí lo tenemos con su hija un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada el mundo y el mundo de todos vamos a ellos amigos gracias por ver este programa hasta pronto